Fuerte un aplauso para recibir al próximo comediante, el señor Pablo Coca. Esperen un cachito que... Para que... Ya va, ya va. Boludo, ¿podés creer que todavía el GPS está calculando cuando puse ciudad-jardín? Es increíble, chicos. No es tan difícil. O sea, es como parque chas, más o menos, así. Empezás a dar círculos, 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 círculos. ¿El GPS está más tiempo recalculando? Sí. De hecho, renunció el mío. Presentó su renuncia indeclinable, chicos. Pero bueno, llegamos. ¿Pueden bajar la música un poquito? Porque les voy a hablar de un tema muy serio. Acabo de cumplir 40 años. Y quiero que sepan que estoy muy decepcionado con la naturaleza. Yo pensaba que era mucho peor. En serio les digo. Yo tenía como una imagen de los 40, no anterior, que era como que cuando vos cumplís 40 años, sentís que alguien te viene a golpear la puerta, escuchás toc, toc, toc. ¿Sí? Hola, ¿usted es Pablo Coca? Sí. Acaba de cumplir 40 años. Sí. Soy la naturaleza. Entrégueme todo su cabello, por favor. Y no pasó, o sea, no quiero cancherear, no quiero cancherear, pero no estoy tan mal. Es como que son pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo lo noto en el entusiasmo con el baile. Ahí sí noto un cambio. ¿Vieron que, por ejemplo, vos tenés 20 años y te dicen, no sé, inauguró en un nuevo boliche? Tiene tres pisos y decís, wow, 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 house, hip hop, reggaetón, buenísimo, ¿no? Es como mucho entusiasmo. Ahora vos decís, inauguraron un boliche, pusieron tres pisos. Tengo que subir tres pisos, chabón. Como que te viene eso a la cabeza, pero son esos, son como detalles, no sé. ¿Quién está cerca de los 30 años acá, por ejemplo? Levanten la mano. ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos? ¿30? Bueno, tengo una noticia para vos. Las crisis de la edad no se superan, se suman. ¿Está bien? A mí me dicen, eso es porque vos no asumís tu edad. Yo todavía no asumí la tuya, imagínate si voy a asumir la mía. Es así. Y después están esos controversiales, ¿no? Que dicen cosas como, Pablo, en los mandatos sociales tendrías que casarte, tendrías que formar una familia. Yo lo iba a hacer. Como que me estaba, la idea, incluso lo busqué en Wikipedia. Busqué casamiento en Wikipedia. No se rían, es lo más cerca del casamiento que estuve en mi vida. Puse así y me enteré de cosas terribles. Ustedes vieron que hay como una serie de obligaciones en el casamiento, ¿no? Legales. Estamos hablando de la ley. O sea, vos, por ejemplo, tenés que brindar alimentos a tu mujer, tenés que estar en la salud y en la enfermedad, y tenés que garchar. Legalmente. O sea, todo bien con el sexo, pero no sé, si un día quiero ver un partido, mi mujer me puede mandar una carta documento. Entonces no sé si está tan bueno. Igual ahora dicen que con el nuevo Código Civil como que esto se relajó un poco, lo hicieron como más cool, sacaron la obligación de garchar y pusieron chatear. Como que se modernizó. Igual quiero que sepan algo. No sé si están de acuerdo conmigo. El chat, el chat, el chat le arruinó la cabeza al ser humano. Le arruinó la cabeza. Hay una cuestión de que la gente no tiene paciencia con el chat. La gente no tiene tolerancia. La gente ve que aparecen en el WhatsApp dos tildes azules y no le respondiste y se empieza a preocupar. Se pone hostil. Se pone hostil. Lo viste. Lo viste. Estás en línea. Lo viste. Lo viste. Estás en línea. Lo viste. Sale escribiendo. Y no puso nada. Lo pensó y lo borró. Lo pensó y lo borró. Lo pensó y lo borró. Te tratan como... Sí, aplaudí. Aplaudí. Qué cosa. Es así. El otro día. El otro día. Me meto en el chat de Facebook y leo esto porque te sale con la hora. Sale 10.01. Olis. 10.05. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos hoy? 10 y 10. ¿Te pasa algo? 10 y cuarto. ¿Es por lo del otro día? 10 y 20. No puedo creer que seas tan rencoroso. 10 y media. Sos un hijo de puta. Tremendo. Y yo lo leé a la una de la tarde y ya me habían bloqueado. Es increíble. Es increíble. El chat le configuró la cabeza a la gente. No sé. Igual yo... Todo bien con la comedia. Todo bien. Yo quiero agradecer. O sea, realmente estoy muy emocionado que haya tanta gente viendo stand-up. Hay muchos comediantes y no sé. ¿Hay muchos psicólogos acá? ¿No hay ningún psicólogo? Porque el stand-up, no sé si saben, le debe mucho a los psicólogos. Porque el psicólogo te recomienda hacer stand-up. No sé si sabían. Hay gente que cree que hacer stand-up es venir y contar tus problemas. Y yo tengo una amiga que me decía, Pablo, yo tengo un montón de problemas. Mi psicólogo me dice, vos necesitás hacer stand-up. Y yo le dije, no, vos necesitás medicación. Es diferente. Igual está bien. Está bien porque hay un montón de gente, se está como difundiendo el género. Eso está bien. Es como, hablando de difusión, lo que hay que difundir es a los pandas, chicos. En serio. Porque, sí, sí, sí. Voy a pedir un fuerte aplauso para todos los pandas. Los que quedan. Los que quedan. Bueno, quiero que aplaudamos a los pandas que quedan. A los pandas. Ellos se merecen el aplauso mucho más que yo. Les digo en serio. El otro día leí una noticia, no sé si la leyeron. Nacieron dos pandas gemelos en un zoológico de China, chicos. Dos. ¿Vos lo leíste? ¿Quién lo leyó? Ah. ¿Y no te emocionaste? Guau. Ahora el resto es así. Charlo yo con ella nada más. Porque es un mérito, es un montón de méritos. El panda se está extendiendo. Y es lógico que se extinga. Porque es tan tierno el panda, ¿no? Es como que la corriente sexual del panda es difícil de imaginar. Es como que la hembra panda, al macho panda, lo ve como un amigo. Es una onda así. A ver, chicos, a ver qué les dice esta estadística. Hay más peluches panda que pandas. ¿Qué nos está diciendo eso de la especie? Es así. Y en las antípodas de la sexualidad de las especies está el perro. El perro, el perro sí que... El perro tiene doble mérito. Porque el perro macho tiene sexo con el animal más inexpresivo de la naturaleza, que es la perra. La perra siempre está así. Y arriba tiene 35 perros. Porque el perro es así, arremete. El perro arremete, arremete. Perra, perro, panda, nada. Porque no hay nada más conmovedor, chicos, que ver un perro bombeando al aire. Es emocionante. Vos lo ves ahí y decís, no te puedo presentar a nadie, chabón. O sea, vas a mi casa, te presento a mi novia y vos le agarrás la pierna, saca la pierna y seguís bombeando, chabón. Es increíble, no tengo vida social con vos, pero qué lindo que sos. Es así. Igual, ojo, porque en la escala de la naturaleza es sabia. O sea, está el panda, perro, y después hay una especie superior en la sexualidad que es, ¿saben, no? El hombre araña del trencito de la alegría. Eso sabían, ¿no? Es como, es como el hombre araña. O sea, vos entrás a un trencito de la alegría y, no sé, lo ves a Shrek, por ejemplo, con el traje desdibujado, ¿no? Y el tipo le da caramelo a los chicos. Toma, caramelo, soy Shrek. Caramelo, Shrek, caramelo. Ves un Minion al lado. Minion, Minion. No sé cómo hablan los Minions, pero podrían hablar así tranquilamente. Caramelo, Minion. Ves al hombre araña y le está bailando a la madre así. Esa. Terrible el chabón. Pero no se queda ahí. Él exporta su calentura. Para en un semáforo del tren, ve un café, se baja. Se baja del trencito y le va a bailar a las mujeres que están ahí en el café. Spider-Man, Spider-Man. Chabón, sos el hombre araña. Ponete el personaje. O sea, Peter Parker, cuando lo picó una araña y le preguntaron cuáles son sus superpoderes, no dijo tirarte la araña de la muñeca y estar recaliente, ¿entendés? Sos el hombre araña, chabón. No me decepciones. No me decepciones. Es así. Bueno, y para ir cerrando, algunas cosas para pensar. Por ejemplo, hay frases que, yo no sé, las decimos, las decimos, pero se pusieron a pensar si está realmente chequeado, ¿no? La frase, por ejemplo, dura menos que un pedo en una canasta. ¿Una comprobación empírica de eso? ¿Cómo fue? O sea, está la Convención Internacional de Frases. Le digo, permiso para hablar. Sí, sí. Creo que tengo una frase, pero no quiero aventurarme. No quiero aventurarme. Necesitamos de rigor científico. Por favor, tráigame la gaseosa que está arriba de la heladera. La canasta que está abajo, por favor. Y el cronómetro. Vengan, vengan, vengan. Pongan la canasta. Gaseosa. Uno, dos, tres. ¿Me diste? ¿Me diste? Nadie hizo esa comprobación. Jamás. Después hay otra. Los últimos serán los primeros. No, chabón, no es así. Los últimos serán los últimos. Asumámoslo. O alguna vez fueron a un banco y en un momento sale un cajero y dice, bueno, ahora rotar la fila. No es así. No es así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Coca, fuerte el aplauso. Pablo, hermano de Diego Coca. Sí, Dios sea es el mío. Fuerte el aplauso para despedirlo a Pablito Coca. Con sus frases.